El alcalde José María Román y la delegada municipal de salud María Ángeles Martínez han visitado la mesa informativa que la asociación Más Vida ha colocado en la calle Jesús Nazareno con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que este año se centra en la familia y la diabetes. En el acto también han estado presentes la presidenta de la entidad, Mari Carmen Baena, miembros de la asociación y la directora del Centro de Salud Jesús Nazareno, Rosa Llerena. La diabetes es un problema que está ahí y que además, me lo estaba comentando hace un momento la presidenta, en esta mesa en donde venimos muchos haciendo los piquetes para ver qué tal, siempre hay cuatro, cinco, seis personas que ese día se da cuenta y caen en que tienen el azúcar alta, que tienen la diabetes, que es una persona diabética y que por tanto se tiene que someter a un tratamiento. Es verdad que afortunadamente hay maneras para llevarla bien y que una persona puede estar con ser diabético y llegar a los 90 o llegar a los 100 años. Luego el asunto es saberlo, ser conscientes de que efectivamente tiene diabetes para hacer el ejercicio, la alimentación adecuada y aquí a través de la asociación que yo creo que hace un gran papel. En esta ocasión se ha elegido un marco de tiempo de dos años para alinear mejor la campaña del Día Mundial de la Diabetes con el plan estratégico actual de la IDF y facilitar la planificación, el desarrollo, la promoción y la participación. Este año ha sido muy importante para la Asociación de Diabéticos, hemos conseguido muchos logros a nivel de la Federación Andaluza, de la que pertenecemos. Hemos conseguido que el sistema andaluz de salud nos subvencione el parche que habréis escuchado, el parche que permite que los niños con diabetes tengan muchísimos menos pinchazos. Eso ha sido un gran logro que se ha conseguido. El lunes se dio la noticia también la presidenta de que a partir de ya van a empezar a subvencionar diabéticos tipo 1 con mayores, adultos, hasta ahora ha sido solamente hasta los 18 años y a partir de ya van a empezar también mujeres embarazadas, personas que tengan diabetes tipo 1 con algún problema ya, alguna complicación, en fin. Quiero decir con esto que vamos progresando en la adquisición de las nuevas tecnologías que se van poniendo en el mercado que sean accesibles a las personas. Y luego, pues bueno, hemos conseguido también que las agujas se dispensen en las farmacias. La diabetes es la novena causa principal de muerte entre mujeres en todo el mundo, causando 2,1 millones de fallecimientos al año. Como resultado de las condiciones socioeconómicas, las niñas y mujeres con diabetes sufren barreras que dificultan el acceso asequible a la prevención, detección precoz, diagnóstico, tratamiento y atención de la diabetes, particularmente en países en vías de desarrollo. Lo que siempre pretendemos es, además de nuestra labor asistencial, hacer mucho hincapié en la prevención. En la prevención, primero, de la aparición de la diabetes y luego de las complicaciones que la diabetes mal controlada nos puede traer a largo plazo, que eso sí que puede mermar la calidad de vida. La prevención de la diabetes incluye aspectos como una alimentación sana y realizar ejercicio físico, según se señala desde el centro Viamet. Pues mantener una dieta equilibrada, ¿vale? Estamos en la famosa dieta mediterránea, que todos sabemos que tenemos que mantener, pues una dieta saludable, rica en verduras, proteínas, evitar excesos, azúcares procesados, que todos sabemos que al final los azúcares muy procesados son muy malos para la salud y que pueden fomentar que en el futuro nos aparezca este tipo de enfermedad. Realizar ejercicio físico es fundamental para que la segregación de insulina se realice de manera correcta en el páncreas y hacer ejercicio frecuentemente nos ayuda a controlar el peso y a mantener nuestros niveles de azúcar en un estado aceptable. La prevención de la diabetes incluye también dejar de fumar. Desde Viamet apuntan la importancia de controlarse el azúcar y de hacerse análisis con regularidad si no se es diabético. En el caso de que la enfermedad esté diagnosticada, hay que realizarse los controles analíticos.